Mampostería seca El pruido se oye el zumbido de los insectos y en el aire se nota el aroma del tomillo. De vez en cuando se oye la voz de Chochori Cambolo, un gato somnoliento sale saltando de una pequeña pila de heno. Hoy ya no son las mismas ni los lugares ni la gente. Por las calles calentadas del sol encuentran a los ancianos que parecen reales, como si fueran mentados. En la plaza puedes ver a las ancianas sentadas en el banco, como si hubieran salido de cuentos de Lidio Kov y Eileen Pelin. Algunas de las casas están arruinadas, pero bueno, las cosas no son como la gente. Si no hay quien calentarlas con su presencia, empiezan a cadecer de una soledad silenciosa. Otros no se dejan en el ámbito y aún en el tiempo detenido, guardan las huellas, habilidades antiguas. Muros de piedra cerca de casi todas las casas del pueblo. Su encanto antiguo es reafisnante. Un maestro viejo, pero espalcible aparece en la entrada cubierta de hierba. Nos revela los secretos del oficio. Mampostería seca Mampostería seca Significa elegir un muro sin utilizar mortero, como cal o cemento. Esta es una de sus mayores ventajas. Si tiene cerca un río o una cantera, lo único que tiene que hacer es llevar las piedras. Es bueno que sean los diferentes tamaños. Pero si las piedras son demasiado pequeñas, el muro quedará inestable. Las piedras están talladas en los cantos, en los lugares donde encajan las puertas de madera. El resto de las piedras están en estado natural. La maestría consiste en seleccionar y ordenar pie. Las blancas se ponen de madera que destacan. Las más oscuras son viejas y tienen un aspecto peor. Por eso las piedras mejores se ponen en la parte delantera y las demás se añaden en el interior para partir del muro. Uno de los materiales más convenientes para la mampostería seca son la caliza ercina. Tienen una forma atractiva, lo que contribuye al mejor aspecto del muro completo. También se puede usar el granito, que puede ser un color viejo y aburre más. Abrimos la puerta de madera y entramos en el patio, verde, frondoso y acogedor. Cuando estás allí, el tiempo pierde su importancia. Sientes que la gente en esos pueblos está bendita, con su naturaleza singular y con su manera armónica de acordar su vida en ella. ¡Suscríbete al canal!